Bueno, por lo menos hemos restaurado la paz al lago Y eso es bueno Una cosa que vamos a hacer Que es bastante optativa Pero ya que estamos aquí Ah, no, espérate un momento No es optativa, de hecho es jodidamente obligatoria Pero ya que estamos aquí Y no me lo dicen de ninguna forma Vamos a hacerlo Pero bueno, habrá que hacerlo Eh... Ah, leer Cuando el agua llena el lago Dispara hacia la luz de la mañana Bueno, si ellos lo dicen Eh, tú, sol Chúpate esa Que fallo Que fallo Oye Algo falla Sol No lo tiene que hacer desde aquí El sol ya no... Está bastante alto Ya no es mañana ni es nada Usualmente había que disparar para allá Pero había que disparar al sol Pero el sol de la mañana está allá en todo lo alto Es mediodía Es casi la hora de comer Y estoy apuntando a lo que se dice muy bien Bueno, a ver A ver que me devuelvan el dinero ¿Qué es esto? A ver, Navi ¿Qué dices? Vamos a buscar a alguien que sepa algo De los otros ajes Sí, sí Oye, pero... Vamos a hacerlo de día otra vez Al sol cuando el gallo cante Vale, ya, pero... Voy a hacerlo de noche y de día Porque se ha amanecido bastante rápido Se ha hecho de noche Se ha hecho de día Ahora vamos a estar preparados Porque usualmente Nada más hacerlo del templo Creo que se podía hacer Pero... No ha estado suficientemente al loro Vale, gallo Ahí Ese sol de la mañana es suficiente Gracias Uh, se ven ahí los cuadrados de las texturas Estupendo Ahora sí que sí Exigente Se ha puesto el sol Estupendo Y ahora Estas cosas tendremos que utilizar las de ahora en adelante Aunque no se utilizan demasiado Pero bueno Flecha de fuego Ven conmigo Tienes la flecha de fuego Seleccionala con C Y en tus flechas Ah, y tus flechas se... Ah, tendrán... Cogerán el poder Si le das algún objetivo Se prenderá fuego A partir de ahora Tendremos que empezar a utilizar cosas de esas O sea, hay que hacer así Cataplum Y tengo flecha de fuego Aunque no lo voy a usar ahora Porque gasta magia Y gasta flechas O sea que Cosas de las que Flechas no me quedan demasiadas No voy a malgastar Vale Bien ¿Qué podemos hacer en los 20 minutos que faltan? Porque Lo de la espada Vigoron No sé si me va a dar tiempo Hay que... La quest de la espada Vigoron Es larga Eso lo sé de seguro ¿Qué puedo hacer mientras tanto? ¿Puedo prepararlo para lo siguiente? ¿Qué era lo siguiente que había que hacer? Hostia La verdad Después de pasar el trío Bosque, fuego, agua No recuerdo que había que hacer Así que... Ah, un momento Tenemos que ir ya al bosque Uy, al bosque, perdón Al desierto Pregunta El saco de dinero grande Eso es verdad Tengo que hacerlo Que no lo he hecho todavía No sé por qué lo tomo Con la flora local Pero vale Por ahora voy a conseguir El saco de dinero grande He conseguido 40 Esculturas ¿O cuántas tengo? Que con 40 no se consigue nada No, 38 Vale Otra pregunta ¿Una pieza de corazón Que sepáis que haya por ahí? Porque ya que estoy redondeo Que está muy feo Tener tres piezas Y no la cuarta Eso, pieza de corazón Si sabéis donde hay alguna fácil Pues no Podría en teoría empezar Con lo de la espada Vigoron Pero quería haberlo reservado Para el siguiente live stream Pensaba que hoy No iba a terminar Sinceramente O sea Que iba a terminar El templo del agua A duras penas O sea Debo llamar a Epona A Epona se le llamaba Así Efectivamente Vale El templo de las sombras No recuerdo Donde demonios estaba Eh, hola Epona Oye, ese agujero Que hay ahí ¿Desde cuándo está ahí? Porque no lo recuerdo ¿Ya entré aquí? Ahora vengo Está cerrado Probablemente sean rupias Y probablemente me joda Por cogerlas Pero Cinco rupias No se ha perdido nada No, el templo Qué decir del templo de las sombras No, ni de Blas No voy a hacer otro templo Ahora Como mucho La pieza de corazón Que está afuera de la caverna En el Fondo Afuera de la caverna A ver Espera un momento ¿De dónde me estáis hablando? ¿En qué caverna? Voy a ir yendo al pueblo de Kakariko ¿Hay algún pieza de corazón en Kakariko? ¿En el lago? ¿Dónde está el hipopótamo? ¿Hay un hipopótamo en el lago? Noticias nuevas A ver Un momento Yo estoy Ah, sí A Kakariko Después de que os sale el vídeo Que continúa la historia Entonces El siguiente templo Es el de la oscuridad Ya Porque La verdad Es que la En teoría Si era ahora Que es lo más probable Por lo visto Si era el templo de la oscuridad Cuando vaya a Kakariko Saldrá un vídeo Que me indicará Oye Deberías volver al pasado Tal, tal, tal En la cascada del desierto Es verdad En la cascada del desierto Hay Un par de piezas de corazón Si no recuerdo mal Una o dos Por lo menos No lo sé O sea Que podría ir yendo para allá No sé si tengo que ir al desierto O tengo que ir a esto todavía Pero Vale, sí Vale, sí Tenemos que ir al templo de la oscuridad En teoría Como siempre Link Ahora hay fuego Y llevas el traje del agua No llevas el traje apropiado Para el trabajo Ops Oh, no Seik está haciendo algo Que alguien le detenga Corre Link No se lo permitas Que rápido ha llegado Vuelve Link Oh, no Ha explotado El Bien El enemigo invisible Nos ataca Ah, ah Vaya Vaya Parece que se ha levantado el viento Ahí está Vale Es Más azulado De lo que le recuerdo A eso No sé No sé Como le piensas Pegar Ataca Link Corre No, no, no Me parece que no lo ha conseguido Bien A ver ¿Qué pasa? Seik Oh, parece que te estás Ya te estás despertando Vamos, ya está Ya has vuelto en sí En ti Link Algo terrible ha ocurrido El espíritu malvado El espíritu de sombra malvado Ha sido liberado Tú eres la única que estabas aquí O sea, yo te he visto Impa, la líder de la aldea Kakariko Selló a esta malvada espíritu de la sombra En el fondo del pozo Pero una fuerza de maldad Pero la fuerza del espíritu malvado Se volvió fuerte Y el sello del pozo se rompió Y escapó al mundo Creo que Impa ha ido al templo De sombra Para sellarlo otra vez Pero Podría estar en peligro sin ayuda Link Impa es la única de los Ah, el Impa es uno de los seis sages Que destruyó El espíritu malvado No, sí, el espíritu de sombra malvado Como lo dicen ahí desordenados Siempre me como lo de sombra Pero Ya está implícito Y salva a Impa, sí La entrada del templo La entrada del templo de sombra Está debajo del cementerio Ah, es verdad Era en el cementerio En esta villa Lo único que puedo hacer por ti Es enseñarte la melodía Que te llevará al templo Madre mía Con las melodías Esta melodía Te llevará Te atraerá Dentro de La oscuridad infinita Que absorbe incluso el tiempo Vale Gracias, supongo Escucha esto La Nocturne La verdad es que no estoy seguro Que traducción Tendría Pero bueno Cosas de canciones Nana No tengo ni idea Exactamente lo que sería De la sombra Algo Ya vemos lo X De la sombra Nocturne Si sabéis la traducción literal Alguien Pero yo no estoy Estupendillo Vale, estás jodida No me voy a acordar Se me va a olvidar Pero bueno No pasa nada Vale Creo que hay una pieza De corazón A lo mejor en el cementerio Que todavía no he cogido Y creo que ahí planté una planta O sea que creo que puedo cogerla Así que eso es bueno Supongo Y debería coger bichos Por cierto Necesito bichos Para más esculturas Y recordadme Que te voy a coger todavía Esta grande Ah, se ha aprendido El De la sombra Déjame ocuparme De la villa Cuento contigo Link Me sigue saliendo Medio gorón La cabrona El cabrón Shake Es que se pone O sea Cuando hace Heik Canta un poco Pero vale Bien A ver Primero Mis amigas Esculturas doradas Van a liberar El alma De otro pobre Desgraciado Ese del fondo Que está inquietando Paso Buenas Otro chino La maldición Ahora Ahora tengo más rupias Lo cual es bueno No recuerdo Para qué necesitaba Tantas rupias Pero oye Por lo menos Cuando consiga rupias No pensaré Que las estoy malgastando Vamos a ver Espero que no haya Vídeo Espero que no haya vídeo aquí Aunque es probable Que haya vídeo No, no hay vídeo Bien La cosa es que No sé por qué me ha dado La canción de Un momento Molestas He venido aquí a hacer Otras cosas Y estás Paso de ti Puse Vaya No había aquí No había aquí Para poner Juraría que había Alguna Planta de esas Un nenúfar Me da muchísimo asco Ven A ver si te escapas De esto Pues sí Porque a Link Le ha dado miedo escénico Por lo visto Ahí arriba No estoy seguro La verdad De si había o no Bien No voy a coger Esto Porque no hace falta No sé cómo subir ahí Pero se me está ocurriendo Una idea Que a lo mejor funcione Parkour Uy, casi No, no te dejes caer Link Échale ganas No estoy muy seguro De que funcione Pero No pierdo nada Por intentarlo Repetidamente Casi Ahí arriba Si tiene que poder llegar Jodería que había un nenúfar En alguna parte Pero no recuerdo dónde Estoy casi seguro De que aquí en el cementerio Yo puse Utilicé Una de las berenjenas Esas que me vendieron O lo que fueran Los guisantes Estos multicolor Por cierto No había La escultura Esa que había por aquí Ya la cogí ¿No? O solo está de pequeño Y tengo que cogerla con el Este todavía No la veo Pues pensaba que había una pieza de corazón Pero no Eso es de madera ¿No? Era mi segundo plan Más fácil Y si te trata tontería ¿Ves que bien? Si no Usa el gancho Lo he visto ahora Demasiado tarde Pero bueno ya Por lo menos no he pasado De él como de la mierda Bien Tengo un corazón más Casi ha merecido la pena Aunque en realidad no Bien Au Vámonos Podría ir No No voy a empezar el templo este Bueno Lo que iba a decir Ahora es cuando se supone Que tenía que hacerme pequeño Y coger La lupa de la verdad Pero ya lo hice Así que Pues eso que me llevo Así que ¿En qué podemos aprovechar? ¿En qué podemos Gastar el tiempo que nos queda? Que no es mucho Pero Creo que voy a Voy a empezar La quest De la espada Esta espada Que luego no va a ser esta espada Va a ser más mejor No la voy a terminar Probablemente Pero es mejor Dejar esta quest a medio Que no dejar a medio Que no dejar a medio El El templo Que eso está un poco más feo Y tal Buenas No sé por qué hablo contigo En realidad No me importa lo que me digas Solo he venido a hablar con Hola ¿Cómo te va? Amigo No recuerdo Talón 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 Sí, vamos a llamarle Talón No veo por qué no El gallináceo este Que nos dieron hace bastante tiempo Ah, el tío del techo del tejado Te da una pieza también Ahora que tengo el gancho Lo puedo hacer Había que despertarlo Con el gallináceo Gallináceo ¿Qué ocurre? Ah, espérate un momento Es Mario Es a mí, Mario Vale No puede una persona Cerrar un poco el ojo aquí No le puse la voz Pero se la voy a poner Salvaste a Malon Ah, me sale una especie De cosa rara Salvaste a Malon Gracias Voy a volver al rancho Entonces Yija No sabía que eras Torero O sea, torero Hostia puta Cowboy Sí, sí, sí Salvaste a Malon ¿Qué haces durmiendo? ¿Cuánto tiempo Hay habido durmiendo aquí? ¿No te había echado el otro Luigi? ¿No? Sí, tal vez ¿No? ¿Y si pongo esta pose? ¿No? Pues que te den O sea, no Ganondorf No te había echado Del rancho Pensaba que no era tan fácil Volver o así Oh, me has despertado Ya he reunido El valor y el coraje Necesarios para volver No, no lo entiendo Eh, algo más Voy a ver al tío del tejado Pero ahora con la lluvia Esta que está cayendo Que parece que se va a acabar El mundo Creo que no puedo hacer Creo que no puedo hacer Todas las cosas Aunque no El tonto del tejado Sigue ahí Nada, falsa alarma El tonto del tejado Sigue ahí A ver, tonto del tejado Ya que estoy Si de verdad me das una pieza Pues no la voy a rechazar Oye Uy Soy Spiderman ¿Qué te parece? Te has quedado picuete Eh Qué bueno verte aquí Te voy a dar esto Como un Premium Bueno Pieza de corazón Tienes una más Así que Eso es bueno Supongo Vale Me faltan tres Ahora La mujer de los pollos O gallinas O cucos No está Eso es malo Voy a ver si me salgo del té Iba a ver si me salía de la ciudad Pero si lo hago de día A lo mejor También se reinicia ¿No? Quiero que la gente vuelva a sus casas Porque si no No voy a poder terminar esta quest Porque tengo que hablar con la mujer esa A no ser que esté dentro de alguna casa Lo cual Intentaré comprobar Canción de que se haga de día Que casualmente Hoy no la he utilizado Más que dos veces Usualmente la tengo que utilizar Un montonaco Que se haga de día Porfa No está lloviendo Si está lloviendo Se ha petado el juego Se ha petado el juego Estupendo Ven Se ha petado el juego No he guardado No he guardado hace un rato Así que He perdido las flechas de fuego No he hecho lo del No he visto el vídeo De Que Shake Me enseña la canción Y no tengo La Lo de las rupias De 500 No sé dónde está exactamente En el En el mapa Así que Vamos a hacerlo otra vez ¿Qué os parece? No, no hay tiempo Pero Voy a volver para allá Voy a volver Para que no tengáis que ver esto repetido Voy a Voy a volver a hacer esto Lo voy a volver a hacer yo solo Cortaré el live stream Probablemente Aquí Y Tengo que volver a hacerlo De las flechas de fuego Y volver a A despertar al padre de Malon Con Con la gallina Así que nada Voy a cortar aquí Yo me voy a poner a hacer esto Y voy a guardar Porque No esperaba que se me petara Solo quería hacerlo de día No es la primera vez que lo hago El juego No hace falta que te enfades Así que Nada Vamos a Voy a cortar aquí No es tontería Arrascarlo más Por lo menos tengo el medallón del agua Por lo menos el templo está como que me lo he pasado Así que El próximo día de todas formas Empezaremos Haciendo La misión de De la espada Vigoron ¿Vale? Que es la espada que se me ha roto Y que he estado usando tontamente hoy todo el día Solamente porque Me salía de ahí ¿Vale? Si estáis cabreados Os aguantáis He dicho Voy a hacerlo Y voy a hacerlo Tardando demasiado tiempo en el jefe Por ello nada más Pero bueno Haré Lo de la espada Vigoron De una vez Y probablemente El templo de la sombra O lo que haya que hacer después ¿Vale? Probablemente mañana de tiempo Hacer bastantes cosas Aunque no sea lo usual Pero Mañana probablemente Mañana La semana que viene ¿Vale? Manías Manías de decir mañana La semana que viene Más cosas Y ya está ¿Vale? Pues nada Nos vemos como siempre Sábado en el live stream Quiero recordarlo A las 6 de la tarde Hora española Creo que en la descripción De los vídeos de YouTube En todos ponen lo de la hora Y todo eso Pero por si acaso Como la gente no suele mirar Las descripciones Pues eso Continuaremos Venga Así es que ya No hay más nada que hacer Nos vemos Hasta luego ¡Gracias!